Signos de las fuentes según su posición dentro de la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de las tensiones. Los signos de las fuentes dependen de si se escriben a un lado o a otro de la igualdad de la segunda ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de las tensiones. Si las fuentes se escriben en el mismo lado de la igualdad o igualdad que las impedancias, entonces hay que aplicar el mismo criterio que para las impedancias. Las caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada en cada momento. Veamos un ejemplo. Este circuito contiene dos tensiones, la de la fuente y la de la resistencia. Por un lado, las caídas de tensión tienen el sentido de circulación de la malla considerada. Por otro lado, la referencia de tensión implícita de las fuentes siempre va de su terminal positivo al negativo. En este ejemplo concreto, la referencia implícita tiene sentido contrario a la circulación de la malla. Si la fuente se escribe junto al resto de caídas de tensión de las impedancias, le corresponde el signo opuesto porque su caída de tensión es opuesta al de circulación de este ejemplo. Cuando la fuente se anota al otro lado de la igualdad, obviamente el signo cambia. Otra forma de aplicar la segunda ley de Kirchhoff o de las tensiones es igualar la suma de caídas de tensión en las impedancias con la suma de fuerzas electromotrices, o bien tensiones de alimentación o, permítanme la expresión coloquial, subidas de tensión en las fuentes de la malla. Abusando del lenguaje, diríamos que la suma de caídas de tensión en las impedancias de una malla debe coincidir con la suma de subidas de tensión de sus fuentes. Cuando las fuentes se anotan en el lado de la igualdad opuesto al de las impedancias, el criterio de los signos es el de las tensiones de alimentación o fuerzas electromotrices del circuito o, coloquialmente, subidas de tensión. El signo que antecede al valor de la fuente, cuando se aplica el criterio de fuerza electromotriz o tensión de alimentación, es la polaridad del terminal de salida de la corriente al circular por la malla. En este circuito, la corriente de circulación de malla sale por el terminal positivo de la fuente. Por tanto, la fuente lleva el signo positivo cuando se escribe al lado opuesto de las impedancias, que es el lado de las fuerzas electromotrices o tensiones de alimentación. Recuerde que el signo de la fuente cambia a un lado o a otro de la igualdad. Una regla mnemotécnica es imaginar dentro de la fuente un signo igual, aunque no sea una fuente de corriente continua. Si las fuentes se escriben en la ecuación con las impedancias, es decir, antes del igual, se utilizará el signo del terminal de la fuente que aparece antes del igual al circular por la malla. Al circular por este circuito, nos encontramos con el terminal negativo antes del igual. Si anotamos la fuente antes del igual, debe llevar signo negativo. Al circular por este circuito, nos encontramos con el terminal positivo después del igual. Si anotamos la fuente después del igual, debe llevar signo positivo. Recuerde que el signo de la fuente cambia a un lado o a otro de la igualdad. Entonces, vamos a ver. Que se anotamos la fuente.